Bien amigos, una vez más sean todos bienvenidos a Mirada Semanal y como todos los domingos hacemos esta revisión general de las noticias de esta semana, una semana que ha estado cargada de muchas circunstancias, pero digamos volvemos nuevamente a Guatemala para arrancar este programa ya que este mismo mes en pocas semanas se celebran elecciones, unas elecciones en las cuales ciertamente hay como en todos los países de América Latina muchísima expectativa, sin embargo resulta llamativo y también preocupante la situación que se está desarrollando sobre todo en la judicialización de la propia sociología electoral, estamos viendo que por una parte hay un nivel importante de contestación y de desencanto con la gestión del actual gobierno de Alejandro Llamatey por una parte pero el tema es que pareciera que el propio gobierno se está dando la tarea así como lo habíamos comentado con la situación que pasaba con el periódico de Guatemala la semana pasada, también esto está ocurriendo de alguna forma con la oferta electoral, vemos que está el caso de sacar dentro de las opciones al propio Carlos Pineda, el caso de Roberto Arzú también, un empresario que de alguna manera también iba poco a poco recogiendo esa referencia electoral en este sentido y sobre todo para los que no están familiarizados con el caso guatemalteco, me gustaría tu palabra de arranque Manolo ¿Cómo miras tú estas elecciones y sobre todo estos dos aspectos? Por una parte corrupción gubernamental y por otra parte este tema tan preocupante que es la intervención del propio gobierno en la oferta electoral Mira Xavi, creo que dos notas La primera, Guatemala lleva desde los años 80 celebrando elecciones regulares cada cuatro años y nunca, nunca un partido político ha repetido Es decir, se trata de posiblemente uno de los casos de América Latina más líquidos donde nada se consolida y donde las ofertas partidistas son más y eso conlleva una enorme personalización de la política en figuras muy vinculadas a y es el caso de los últimos tres presidentes a negocios turbios Esto no tiene nada que ver con lo que comenzábamos al principio de la judicialización Es decir, hay unas reglas, el Tribunal Supremo Electoral las aplica Son unas reglas que se han ido haciendo cada vez más complejas para evitar todo tipo de trucos todo tipo de fraudos, etc. Y al final resulta verdaderamente complicado seguir los procedimientos En el caso de Carlos Pineda, que es el candidato de Prosperidad Ciudadana pues habían hecho las cosas mal Es decir, este partido político, Prosperidad Ciudadana tenía que haber celebrado una serie de reuniones no las hizo, no las hizo bien y esto ha hecho que se quedaran fuera se queden fuera, por el momento, aunque esto está recurrido ante la Corte de Constitucionalidad Carlos Piñera y 1.200 candidatos Como bien has dicho, hay otros tres candidatos una candidata, Telma Cabrera, del MLP Roberto Arzú, de Podemos y Óscar Castañeda, que han sido ya dados de baja y por consiguiente, ¿no? Sí, que tengo un dedo también que en el caso de Cabrera ella también es líder indígena y de alguna manera también Sí, exactamente Sí, sí Y ya es la segunda vez, ¿no? Porque ya en las elecciones de hace cuatro años también pasó algo similar Entonces ahora mismo nos encontramos con unas elecciones en que ningún candidato tiene más del 20% de intención de voto ni Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza ni Zuri Ríos, la hija de Río Ramón ni Edmond Muget Sí, claro y aparte de eso que tenemos hay otro componente allí además del que comentabas, Manolo que habla de un país que a pesar de las circunstancias que vive cualquier país centroamericano inmigración el tema pandillero el tema, por supuesto, de la corrupción política que es un tema que sobre todo en los estudios de opinión pública está recurrentemente allí sin embargo también es llamativo que así como lo dices, Manolo de esta, por decirlo de alguna manera esta alternancia casi que característica del sistema político guatemalteco también está el otro tema que es llamativo, ¿no? que este tema sobre todo de los gobiernos que han pasado pues han tratado de alguna manera de mantener como a raya el tema de la deuda pública, ¿no? o sea, no tenemos ese fenómeno reflejado en otros en otros países de la región sin embargo me gustaría un poco también tu apreciación Marisabel ¿cómo ves este escenario electoral dentro del cual también la verdad sea dicha pues también hay una es un punto de inflexión importante sobre todo considerando el ya, el mandato y el balance popular que hace el pueblo el pueblo guatemalteco y el electorado sobre la gestión de Alejandro Llamatey? El tema de fondo para mí con respecto a las elecciones si bien hay toda una digamos una parte más jurídica que Manolo ha descrito a mí me parece que precisamente el eslabón más débil es que hay la presunción de que se está actuando para frenar otras opciones electorales e ir como tú hablabas de la de la judicialización de la política o a veces la política la politización de la Sí, exacto son esos Es ahí donde viene perfecto ese término de Sigmund Bauman de utilizar el efecto líquido la liquidez muchas veces No sabemos realmente si está operando de la otra forma pero a mí me inquieta es que se está se están cerrando las opciones porque si bien habrán razones legales que justifiquen la 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 exclusión de candidatos veamos quiénes son los que van a quedar firme o cuándo se van a producir esas decisiones que van a permitir tener claridad del panorama electoral que no está claro en este momento porque hay la posibilidad de que dos candidatos más queden excluidos ¿no? Entonces ¿quiénes van a quedar? En Guatemala no hay reelección entonces este tipo de procedimiento de ir cerrándole las oportunidades a otros candidatos es una manera de garantizar el resultado a priori ¿no? Eso por una parte pero por otra parte se mezcla con esta sensación de que no va a haber información confiable que la gente pueda efectivamente saber qué es lo que está pasando porque tenemos por otra parte esta este cierre esta cerrazón la opacidad desde el punto de vista informativo porque se está controlando de alguna manera no solamente con la detención del director del periódico es que se está eso se hace es para generar miedo eso se hace para no solamente callar voces sino generar miedo entonces en una situación donde no está claro quiénes van a poder competir para que la gente pueda tomar decisiones en cuanto a cómo votar se está conduciendo el voto se está influyendo sobre el voto pero por otra parte la gente tampoco tiene información para tomar decisiones bueno esto no ocurre nada lo otro es ver que el tema de la corrupción está allí como telón de fondo claro claro y ese es uno de los puntos que me parecen también cruciales considerando que de alguna manera siguen en carrera los candidatos oficiales me refiero a Sandra Torres Manuel Conde Ríos o sea estamos viendo que de alguna manera ese elemento de cómo combatir o gestionar o accionar público frente a un tema que de alguna manera vive y pervive permanentemente en el imaginario popular y sobre todo en el clima y en la campaña pues resulta preocupante que no existen como esas voces críticas o esas voces alternativas en ese sentido pues lógicamente esto forma parte de esa también de esa imagen que se perniciosa que puede desarrollarse también de unas elecciones en las que la gente tenga esa sensación de que bueno entonces es el gobierno que está eligiendo por mí es el gobierno que está eligiendo ya directamente la oferta electoral en ese sentido pues obviamente en mirada semanal volveremos muy probablemente en las próximas semanas sobre esto y sobre esta campaña presidencial si te interesan los temas que hemos abordado puedes ayudarnos a seguir publicando estos fragmentos dándole like compartiéndolos comentando y suscribiéndote al canal el audio de la entrevista completa lo puedes conseguir en la página latinoamerica21.com barra podcast y en las principales plataformas de audio subimos videos nuevos todas las semanas así que nos volveremos a ver muy pronto a ver muy pronto